Luego de que las tropas rusas rompieran el frente ucraniano en dirección a New York y Torex, colocándose en la zona más fortificada de toda Ucrania, gracias a un túnel que cavaron por debajo de las posiciones ucranianas, la situación no ha hecho más que empeorar, por las limitadas reservas ucranianas que están intentando tapar las brechas a lo largo de todo el frente. Sin embargo, debido al número limitado de personal ucraniano, esto no ha sido posible y los ucranianos siguen perdiendo territorio, el cual, aunque sea poco, le permite a Rusia optimizar el acortamiento de un frente con más coherencia ante una guerra de desgaste. Las unidades de brigada ucranianas están realizando un impresionante despliegue de defensa móvil a gran escala a lo largo de todo el sector, lo cual permite reforzar el frente. La defensa móvil, que implica mover constantemente de tropas y equipos para responder rápidamente a las amenazas y fortalecer puntos vulnerables, tiene sus desventajas. Este tipo de acciones conllevan un desgaste significativo por varios motivos, ya sea por el enfrentamiento constante con el enemigo, la fatiga de las tropas, la necesidad de reparar las unidades mecánicas o las complicaciones logísticas. Aunque esta táctica funciona bien a nivel operacional, no se puede mantener indefinidamente por el propio desgaste, tal como pasó con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y por esto, no es una solución definitiva ni sostenible a largo plazo. Por ejemplo, según los informes, los rusos han logrado cruzar el río Vokchak, que divide la ciudad de Vokchak, cerca de la planta de agregados, y han conseguido llegar a la zona residencial y están luchando por establecer un punto de apoyo. En el sur, parece que los ucranianos han comprometido muchas de sus fuerzas en el norte, lo que ha dejado gran parte de la zona sur desprotegida, y a pesar de la ventaja numérica de los ucranianos en la región, no pudieron defender cada parte del frente, y los rusos aprovecharon esta debilidad para cruzar el río. Pero bien, esto podría ser un error o un acierto, ya que los rusos podrían flanquear las posiciones ucranianas, sembrar el pánico y crear una posición favorable para cortar los suministros ucranianos desde el sur, redirigir las fuerzas ucranianas del norte al sur, o aprovechar la situación para cerrar la brecha en el norte. Sin embargo, los ucranianos también podrían cortar los suministros rusos, lo que podría ser las tropas rusas en el sur de la ciudad. Mientras tanto, en el frente de Donex, específicamente en la región de New York y Tórex, después de capturar Yuripka, los rusos han avanzado en dirección al suburbio de Petrovskagora, y han tomado el control de todo el área de la ciudadela al oeste de la ciudad. Según informes, los rusos han logrado capturar el complejo de apartamentos en el suburbio, además de cabañas, puertas del complejo de garajes, así como varias áreas residenciales, y ahora están avanzado por el norte del suburbio hacia las casas y duplex restantes. Además, los rusos buscan controlar la orilla suroeste del río Kripitores, en el sur de la ciudad, y la orilla oeste que atraviesa el área occidental. Este río actúa como un multiplicador de poder para proteger su flanco derecho, ya que, como hemos explicado varias veces, y tal como pasó en Abdibka, Bakhmut y Chasiptyar, un río es una barrera natural que dificulta el avance del enemigo, reduciendo la necesidad de una defensa intensiva en ese flanco. Esto, primero que todo, permite a las fuerzas rusas concentrar más tropas y recursos hacia el oeste. Segundo, controlar un río asegura línea de suministro y comunicación más seguras, ya que el enemigo debe atravesar el mismo río para interrumpirlas. Tercero, un río proporciona puntos de cruce limitados, que pueden ser fortificados y defendidos más fácilmente, aumentando la eficiencia de las defensas en esas ubicaciones. Esto otorga a los rusos una posición muy fuerte, dominando la línea de suministro dentro y fuera de New York hacia el oeste, lo que limitará significativamente los suministros de los ucranianos en la dirección occidental, y también proporcionará a los rusos un punto de apoyo sólido en las partes occidentales de New York. Además, muestra que los ucranianos no han podido estabilizar la línea de frente, a pesar de haber enviado a la 95ª Brigada de Salto Aéreo, una de las unidades más veteranas y con mayor experiencia en toda Ucrania, junto a la 93ª Brigada Mecanizada. La 95ª estaba en el área de Kremina, y su dura resistencia frenó a los rusos en muchas operaciones. Pero ahora, los contraataques ucranianos en esta zona, destinados a mejorar sus posiciones y establecer defensas que impidieron un avance ruso, han fracasado hasta el momento. También sabemos que la 41ª Brigada Mecanizada se encuentra en la zona, próxima a Tórex, así como la 69ª Brigada de Defensa Territorial y la 2ª Brigada de la Guardia Nacional Galicia. En prácticamente una semana, los rusos lograron romper las defensas ucranianas y capturar el área de la Ciudadela. Lo importante de esta parte de New York es que está muy cerca al corazón de la ciudad, y ahora, por ejemplo, las fuerzas rusas tienen un gran complejo de apartamentos que es un excelente punto de observación. En el noreste hay áreas residenciales, pero nuevamente, las únicas posiciones defendibles disponibles para los ucranianos en todo New York son el área industrial, y los rusos están justo fuera de ella, y si logran un cruce de río hacia el noroeste, estarán dentro. Tomar el control de esta área significaría que los rusos tendrían el control de New York. La Ciudadela fue tomada tan rápidamente que no ha sido destruida, y si no se destruye en el futuro, las fuerzas rusas la convertirán rápidamente en un punto de control de fuego y un puesto de observación para vigilar el resto de New York, que se encuentra en un área muy baja porque pasa por un valle. New York está en una elevación realmente baja, y esto daría a los rusos una muy buena perspectiva para observar las posiciones ucranianas en algunas áreas residenciales al este o al oeste, y también les daría una base para llegar al último bastión ucraniano restante en la ciudad. Esto significa que las posiciones ucranianas en New York son muy inestables, y es muy difícil para los ucranianos contener a los rusos, ya que la mayoría de las posiciones fortificadas no están en los lugares adecuados para defenderse del embate ruso a pesar de haber tenido 10 años para mejorarlas. En este punto, los rusos están en una posición muy favorable, y podrían avanzar hacia el área industrial en el centro de New York, y tomar esta área significaría que prácticamente tendrían el control de la ciudad. Aún así, si ampliamos un poco la imagen en la zona, hay una gran planta química que serviría como el principal centro de resistencia ucraniana. Además, los ucranianos tienen la ventaja de la altura en estos puntos, lo que les permite defenderse mejor y evitar que los rusos ganen terreno y avancen hacia el flanco oeste de Tórex, y el flanco sur de Konstantinivka. Por esta razón, posiblemente, los rusos se moverán hacia la orilla sur del Krizvitórez, y avanzarán hacia las partes orientales, con el objetivo de cortar las últimas posiciones fortificadas al sur para luego estabilizar el frente y planear su próximo movimiento. Y así en un paréntesis, es curioso que cuando hablamos de alguna ciudad ucraniana en aquel trono rusos, tenemos que hablar de zonas industriales, como la planta de metal en Makhmut, la planta de coca en Avdivka, e incluso la planta Azovstal en Mariupol. Rusia se está haciendo prácticamente con el corazón industrial de Ucrania, lo que les estima a algunos funcionarios estadounidenses anónimos que aseguran que Ucrania no necesita liberar su territorio y su población ocupados para ganar la guerra. A pesar de las claras declaraciones recientes del presidente ruso, Vladimir Putin, de que Rusia no aceptará un alto fuego negociado en otros términos que no sean la capitulación de Ucrania. Según estos funcionarios, incluso sin recuperar formalmente su territorio, Ucrania todavía podría salir victoriosa de la guerra, acercándose a la OTAN y a Europa. Sin embargo, hasta el mismo ISW, que es un tin tan que responde a los intereses estadounidenses y que es la fuente predilecta de los pro-ucranianos, ha ido en contra de estas palabras, y ha afirmado que, primero, esta evaluación estadounidense se basa en varias suposiciones erróneas, como la suposición de que la membresía de Ucrania en la OTAN o de la Unión Europea está garantizada. Según el mismo ISW, esta membresía no debe darse por central en discusiones sobre el futuro de la seguridad de Ucrania. En segundo lugar, esta evaluación también se basa en el supuesto de que la pérdida de las tierras que Rusia ocupa actualmente y de sus civiles bajo ocupación rusa no comprometerá gravemente la viabilidad económica futura de Ucrania y su capacidad para defenderse de futuros ataques rusos, lo que, como ISW ha enfatizado con frecuencia, no es el caso. Las tierras que Rusia ocupa actualmente son tanto económica como estratégicamente necesarias para Ucrania, y su ocupación continua privará a Ucrania de recursos económicos y de tierras estratégicamente críticas. Lo que, si es cierto de todo esto, es que confirma lo que veníamos diciendo desde el año pasado, y es que la OTAN está preparando la opinión pública para el resultado que todos ya conocemos, una Ucrania derrotada y una OTAN que la abandona a su suerte, tal como pasó con Vietnam del sur y con Afganistán. Pero, volviendo al frente de New York, si miramos hacia el oeste, encontramos áreas importantes, como el centro cultural, al que los rusos están a punto de llegar, donde cruza una carretera principal que atraviesa horizontalmente New York, los rusos están cerca de cortarla. Como bien dijimos, porque además de conectar New York por el oeste con el resto de Ucrania, también se extiende a lo largo de varios kilómetros de este a oeste. Y dicho esto, hay una línea defensiva ucraniana aquí, establecida en parte porque sigue la ruta de esta carretera en alguna de sus secciones, y también porque hay colinas elevadas que conectan incluso con Yuribka. Así, hacia un especial énfasis, cortar esta carretera entre New York y otros pueblos en área de defensa socavaría seriamente en la cohesión de los planes defensivos ucranianos. Los ataques en esta área son realizados casi exclusivamente por fuerzas del TPR, que forman parte del primer cuerpo de ejército ruso, especialmente la centésima trigésima segunda brigada de fusiles motorizados y el noveno regimiento de fusiles motorizados, e incluso tropas veteranas de la PMC Wagner, que combatieron en Bakhmut. Aunque la batalla de New York durará mucho tiempo y las fuerzas ucranianas están fuertemente trituradas en el este, perder la ciudad significaría que tres posiciones defensivas bien fortificadas, construidas con numerosas minas y ocupadas por fuerzas ucranianas bien equipadas, tendrían que ser abandonadas o quedarían rodeadas, perdiendo su valor táctico. Eso no solo resultaría en el cierre de este bolsillo defensivo sobre el área de New York, sino que también implicaría una gran pérdida de territorio y haría que todos los esfuerzos invertidos por estos 10 años, hasta ahora, sean inútiles.